Don Marcelino trabajando Aquí estamos En esta hermosa milpa Estamos en el Guatalón Ahí está el maicito, ahí está la vida Estoy viendo Marcelino que Que acá en la milpa de estos muchachos, la milpa de Cristian Aquí en el Guatalón Esta es la milpa de Cristian Está milpa, estoy viendo que tiene una hermosa vista Un hermoso panorama, mire Estos hipotes se divierten viendo todo eso y para allá Allá se ven las casitas de la Zunculla Allá abajo En Ciudad Barrio ya quiere llover Allá se ve que está lloviendo en Ciudad Barrio No hombre, qué bonito lugar este Marcelino Mire, qué cerquita se ve el Cucurucho Allí enfrente, ahí enfrente está el Cucurucho Allí se ven las casitas Allá está, para todos los que ven los videos de Cucurucho En Cucurucho hay muchas personas que nos apoyan Sí Estamos aquí del Guatalón Frente a ustedes señores Que nos ven ahí en el Cucurucho Ya nos estén viendo en el Cucurucho O allá en Estados Unidos o donde sea Miren qué hermosa vista Estamos aquí con la familia del Guatalón Los fuimos a buscar a la casa, los muchachos Que queríamos hablar con ellos y nos dijeron que andan trabajando Y como la milpa es algo grandecita, vamos a ver si los encontramos Por acá Y vemos Marcelino, aquí vemos algunos sembradillos de frijol ¿Qué frijol es ese? Este frijol le dicen frijol mono Mono En unas partes lo conocen por frijol mono Estos muchachos son bien emprendedores Marcelino Porque a pesar de que están cipotes Esta milpa se ve grandecita Está grande y que ha mazorqueado bueno Sí, se ven buenas maiz Y mire que ahí va creciendo el maizillo es ese Ahí se ve que le han sembrado maizillo también A las personas que nunca han hecho milpa Porque hay personas que no hacen milpa Así como yo Solamente la gente que vive en la parte rudal Es la que preparan las milpas Este maizillo Hay que quitarle todo el monte, el bejuco Para poder mantener la milpa Limpia Limpia Porque este maizillo es el que va El que sirve para los animalitos, tales de comer Ahí estamos Para las gallinitas, para los pollitos Para las gallinas Vamos a ver qué más encontramos por ahí Marcelino Seguramente por ahí van a estar estos cipotes Marcelino Vamos a encaminarnos a andar por todas las milpa A ver si podemos Pégueles un grito tal vez Porque nos dijeron que aquí estaban Pero vamos a ver si podemos dar con ellos Pégueles un grito ahí Para tal vez nos escuchan Ah pues ahí se escuchan Ahí están Ah pues sí ahí están Vamos a acercarnos Vamos Cristian Ajá ¿Cómo estamos? Bien decimos Bien verdad Bien nomás Y divirtiéndose aquí en la milpa Y divirtiéndolo Pegándole una limpiadita Estábamos diciendo ya que el maicillo necesita Necesita quitarle el monte ¿verdad? Sí Para que pueda Crecer Crecer, desarrollar y pegar bueno en la cosecha Sí Así que aquí en la milpa de ustedes Y aquí en la milpa de nosotros Y qué bueno Necesita una limpieza entonces Sí el maicillo necesita limpiarlo para el bejuco Porque si le dejamos mucho bejuco a la mata de maíz Se la come ¿Quién se la come? El bejuco Y el ratón Y el ratón Ajá cabal Si el ratón Se la come Aprovecha Con el maíz No ha dado la cosecha Se la come el monte Si no se limpia Igual como dice Cristian Y veo que Eduardo aquí anda también Haciéndole compañía a Cristian ¿Qué nomás han sembrado en esta milpa de ustedes? Maíz ¿Qué más? Maicillo Frijol mono Ahí hemos visto frijol mono Que no han sembrado ayotes, pipianes Otra cosita Ayote Tienen ayote ¿Han sembrado ayote? Hemos sembrado ayote también ¿Y ya se comieron algunos en conserva? Porque el ayote es bien rico Comerlo en conserva Sí Hicimos conserva Con leche Con leche Y que el ayote lleve bastante dulce Ya me hizo hambre Marcelino Ya me hizo hambre Una guacalada así mire Carlos Eso si es rico mire Una guacalada de conserva Dios bendito Es lo más rico en la vida Y si nos estuviera viendo alguna Alguna embarazada Nombre Ya se le van a alborotar los deseos Miren Sí Bonita viga en un futuro Miren Marcelino Es el palito Estos potes hombre Vamos a encaminar Donde está la ayote Estos potes están algo ocupados Pero tal vez hombre Descansen un rato Descansen un rato No es como anda este Cristian Pero aquí como nos vamos a bajar por este peñón Y si vamos rodeando así Cristian y tú has hecho todos estos trabajos ¿Vos solito? Esa me está truitita solo yo la regué con tramazo Híjole Pero te ayuda a jalar agua Eduardo Eduardo Y las hipotas también Está bueno Que vayas a caer ahí Eduardo Ahí va Ahí va Marcelino Estamos buscando ayotes Pero veo que estos ayotes Está algo difícil para Para llegar hasta donde están Porque aquí hay bastantes peñones Hay que ir saltando Saltando Ajá Aquí vengase Que aquí pueden haber algunos Sí Por ahí voy Por aquí está uno Marcelino Ahí está Es de los blancos Es de los blancos Miren que hermoso Y este ya está a sazón Marcelino Ahí Cristian nos puede decir Cómo estará ese Este ya se le puede echar un pedazo de dulce Sí Qué rico verdad Vamos a ver si encontramos algo otro Dice Cristian que por ahí está otro Hay uno ahí Cristian Espérame que voy para ahí Que aquí está algo complicado La pasada Oh el que esté en la piedra Ella es el cista galán Mira Sí está bonito Deben de haber más verdad Cristian Porque tiernitos no se ven Debe de haber alguno Por ahí Hay tiernitos Hay tiernitos Para echarle la sopita de gallina india Pero Carlos queremos dar a conocer algo importante De verdad Sí Vamos a Aquí me ha llamado Marcelino Don Marcelino Vamos a ver qué es lo que ha encontrado Bueno Marcelino me llamaba Para contarles algo importante Me decía Don Marcelino Que ahí donde ven ese nylon Es una chapa que Cristian y su hermano Han hecho Porque cuando el maíz está en elote Viene el mapache a darse gusto Entonces ellos vienen por la noche A cuidar el mapache Así es Cristian ¿No le da miedo venir ahí? No ¿No le da miedo? No ¿Hasta qué hora están ahí en vez de? Hasta las 12 de la noche Híjole ¿Y cómo se dan cuenta que anda el mapache? Es el gran alboroto Sí porque Como las matas Son grandes Las botan y truenan ¿Truenan? Sí ¿Y qué? ¿Le echan el perro? ¿El chucho? Sí hay un animal ahí Lo saca ahí para abajo ¿Tienen varios chuchitos? De los buenos Dos Ah pues sí hombre Marcelino ¿Qué más habrá hallado usted? Ah ¿Qué encontró? Aquí está un ayotido Para hacerlo en una sopa En sopa Nada más Eso sí está bueno Mire Lo voy a ver de cerca Marcelino Ya me voy a acercar Sí está bonito ese Mire Ese está para echárselo A un pollito Una gallina Una gallina india Y ir a comer allá El encuentro allá Va Al río Si es posible Y Bueno Está bonito Bueno Y aquí Y aquí ¿Qué hay? Aquí veo como Como tomate ¡Ey! Hoy sí estás en lo alto Zipote ¿Ah? Yo estoy comiendo dulcitos Zipote Ahí estaba bien Ah pues no me equivoqué Marcelino Aquí hay una parrita De tomate ¿Eh? Está bueno Mire Ajá Aquí Christian Aquí Christian Tiene una par de tomate Y la tiene bien escondidita Mira Ahí se ven Christian ¿Cómo le dicen a este tomate? ¿Cómo le dicen Christian? Aquí están uno ¿Se conoce por tomate nomás O tiene otro nombre? En otra palabra Tomatillo Ajá Tomatillo Tomatillo Qué bonito Otro tomatillo ¿Eh? Esto se le puede echar a una sopita No No Sobre Siga la sopa Sí Y sobre todo En huevo Son riquísimos Muéstralo de cerca Marcelino Quiero verlo Cuando ya está madurito Esto le falta todavía Que madure más En huevo Este tomatillo Es bien rico Y en algunas plazas Sale de este tomate Carlos Fuera bueno Vamos Probarlo Así es En una sopita Y pues no los pruebas Porque está uno A ver Ajá Vaca un bueno Bueno, bueno ¿Y qué? ¿Le falta hacer Algo otro Trabajito A ustedes? ¿Más ir a recoger Aquí Una leña Para llevar Para la casa? Siempre que vienen Llevan leñitas Sí, siempre que venimos Porque Como la abuela Después de Pamba Sí Ustedes Le ponen Toda la leña Sí Toda la leña Hay que llevársela De aquí Y lo bueno Es que aquí hay leña ¿Va? Sí Hay bastante Solo aquí enfrente Tenemos un hermoso Palo de Quebracho ¿Es ese? Quebracho Miren Pero ese tal vez Con una Motosierra ¿Y qué es lo que se mueve allá? ¿Algún chucho? ¿El Cuzucco? Un chucho ¿Es el que anda ahí? Chucho Territo Venga Yo dije El mapache Que estaba ahí No hombre Si es un chucho Colorado No se ve Está bien Tapado Ah Si es el tigre Tigre No hay Está atrapado Tigre Ven aquí Tigre Está Es no fresquito No quiere salir Porque ahí está fresquito Y ahí van los señores Ahí van Hasta Marcelino Se animó Con cuidado Eduardo Ahí le llevan La leñita A la abuelita Que es la que hace El pancito Y veo que Este Marcelino Se animó Esta leña Desde la milpa De Cristian Sí No la vaya a dejar Ahí a medio camino Ay Ve el tigre Nos despedimos Señores Bueno Nos despedimos Ve Ahí se vino Cerquita El tigre Sería hasta la próxima A descansar A descansar